La verdad que esta noche vamos a hacer la cena de presentación de la moto con la que vamos a correr este año en los zonales y en el certamen argentino motociclismo y bueno, hicimos esta cena para recaudar un poco de fondos para solventar gastos que demandan dichas competencias y bueno, aparentemente vamos a estar con un gran público, vamos a tener mucha gente. Contanos, Benja va a estar participando de los certámenes que vos me dijiste en la categoría minimotos como siempre, contanos que clase de moto es la que va a estar utilizando. Bueno, Benja va a estar compitiendo en la categoría minimotos como ya hace dos años va a estar participando del zonal del centro santafesino, del zonal san cristobalense y del certamen argentino motociclismo. Bueno, la moto la van a ver en imágenes, es una moto de 50 centímetros cúbicos que bueno, está armado, tratamos de armarla con todo lo mejor posible. Es importante eventos como el de hoy para poder recaudar fondos, sabemos que el año es largo y obviamente que hay que poder solventar todos los gastos que se necesitan, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, los gastos son muy grandes y bueno, este año tenemos un objetivo que es ir a pelear la punta del campeonato y bueno, demanda más dinero todavía porque bueno, tenemos que estar con todo siempre a full, vendría a ser todo, gomas nuevas, un poco de todo y bueno, se encarece un poquito más, pero bueno, acá está, la gente siempre nos apoya y siempre con algún beneficio u otro siempre está dándonos una mano y bueno, eso la verdad que nos ayuda un montón. En este comienzo de año, ¿a quiénes le tenés que agradecer? ¿Que se puede desarrollar un nuevo año más que Benja? ¿Se puede subir a la moto y puede seguir participando? Bueno, agradecer al gobierno de San Carlos Centro que nos da una mano como todos los años a Transporte Klein, a DB Distribuciones, a los chicos del taller, a Facu, a Matías, a Seba a un montón de gente que ahora no recuerdo bien, a todo el team RR que pertenece a un equipo a la cual lo ayudan muchísimo, a Chasis Muller, a Milker Zafrea por el motor a un montón de gente que nos da una mano y a gente que por ahí no podemos nombrar pero nos da una mano por detrás que eso la verdad que es revalorable. Bien, bueno Benja, contanos, ¿cómo te estás sintiendo? Falta muy poquito para que ya comience tu participación en el Sertamen Argentino de Motociclismo en el CAM. Hola, buenas noches, sí, falta muy poco para que empiece el CAM, el 7 y el 8 ya empieza. Bien, ¿estás contento, estás ansioso por poder empezar ya la competencia? Sí, ya quiero empezar el Sertamen Argentino de Motociclismo. Bien, ¿estuviste viendo la moto? ¿Qué te pareció? ¿La estuviste probando? Bueno, la moto que vamos a utilizar este año todavía no la probé, la probé en los zonales y ahora la vamos a probar en el CAM. Bien, ¿estás contento? ¿Cuáles son tus aspiraciones para este año? ¿Pensás pelear los campeonatos? Sí, la idea es pelear el campeonato y bueno, esperemos que se nos dé. Bueno Benja, ¿a quién querés agradecer? Me imagino que el apoyo de tu familia es muy importante en estos días. Sí, a mi papá, mi mamá, que hacen un esfuerzo terrible para llegar a cada carrera, al TINRR, a Claudio Müller, por el chasis, a DB Distribuciones, a Transporte Claim, a la Municipalidad de San Carlos Centro y bueno, a todos los que nos dan una mano. Bueno Benja, muchas gracias y te deseamos lo mejor para este 2020. No, gracias a vos.